Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con PHP 7 MBC práctico que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en este video vamos a comenzar a trabajar con la seguridad en este caso vamos a colocarle a nuestro sistema el uso de sesiones para implementar la seguridad Comencemos con este video número 23 Bien Cibernauta, luego que hemos corregido en el video anterior la parte correspondiente y vemos que se conecta perfectamente Entonces bueno, aquí nosotros vamos a comentar vamos a colocar otro tipo de session, otro tipo de variable pero esta vez la vamos a comentar, es como que la vamos a utilizar más adelante para que vea que se puede utilizar más de un tipo de variable de sesiones aquí por ejemplo, yo pudiera colocarle aquí el tiempo que la persona está online ok y bueno va a ser similar a este cálculo que tengo aquí arriba pero yo le voy a decir o sea, esta es una limitación como ves en muchas páginas web ok por ejemplo cuando una página web te limita a que tengas tu sesión abierta por 3 minutos si, entonces bueno que vamos a hacer aquí bueno, colocarle simplemente 60 por 3 vamos a colocarle así y que esté abierto por 3 minutos ok pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante solo que quería colocar esta instrucción allí para que para recordarme que la vamos a utilizar en un futuro cercano en este mismo nivel muy bien ahora nos vamos a ir si venauta B a organizar un poco nuestras plantillas porque necesitamos mostrar B ya hemos pasado la parte de la conexión y ahora si colocamos el nombre del usuario o el correo correcto y colocamos la contraseña y le damos iniciar sesión él debe ya eliminar de aquí el iniciar y registro si bueno inicio iniciar registro él debería mostrarme aquí otras opciones ok estas opciones me las va a mostrar siempre y cuando el usuario no esté conectado o no esté registrado si entonces vamos a ver cómo podemos organizar esto un poco mejor vea aquí tenemos footer header estos son los originales aquí yo he tenido una página creo que es aquí en index php exactamente mira aquí en esta parte de acá esta partecita de aquí mira tengo public login html public registro html voy a tomarme todo esto si Bernardo te ve todo este script muy bien entonces aquí lo que hacemos es que nos copiamos esto vamos a hacer un copy y lo vamos a pasar a ver a la parte del aquí sería aquí si Bernardo esta es overall esta es ve aquí en esta zona que es donde se está mostrando con seguridad foro video tutoriales ahí déjame ver texto mira aquí está iniciar sesión ve esta parte de aquí inicio esta parte de acá ve entonces aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente aquí nosotros vamos a pegar el script pero vamos a eliminar nav porque ya nav se supone que existe vamos a dejar estas otras tres y de acá de no de clase conexión vamos a cerrar clase conexión vamos a cerrar también index aquí el index php voy a eliminarme estas tres y voy a dejar nada más nav porque se supone que ya las otras están en nav ok aquí en nav entonces esta es una medida de seguridad para que esto quede organizado como debe ser recuérdate que esta sección es la sección del centro la sección donde se muestra el texto esta sección de aquí texto pero lo que viene a continuación arriba es la de inicio iniciar sesión registro de todas maneras podemos verificar miren aquí está el texto de inicio iniciar sesión mira aquí debe estar inicio iniciar sesión por aquí ¿verdad? y deberíamos tener también el inverse que sería déjame ver aplicarlo por aquí mira botón danger modal registro perfecto entonces aquí está cibernaut esta zona de acá esta zona de aquí es la que vamos a colocar dentro de un php ok pero ve vamos a colocar la parte que va dentro de los buttons es decir ve aquí tengo arriba el navbar column aquí tengo mbr button inicio aquí tengo iniciar sesión bueno aquí tengo varios creo que sería esta mejor colocar todo lo que va de div en el script php si ve aquí nosotros tenemos que colocar una condición antes de colocar esta parte aquí de la copia si y la condición que vamos a colocar es la siguiente ve if not is set set y aquí le voy a pasar el nombre de la sesión dólar guión bajo sesión sesión y aquí le voy a pasar a app id entonces si el no está en sesión bueno entonces abre y cierre llave comienza a examinar la parte del include o evalúa la parte del include entonces una algo similar a esto debemos hacer con las opciones que tenemos arriba vamos a tomar esta parte en este video número 23 vamos a tomar esta parte de php y la vamos a llevar aquí tenemos vamos a dejarle vivo inicio si inicio inicio se lo vamos a dejar vivo pero lo que si no podemos dejarle vivo es iniciar sesión si entonces vamos a pegar aquí el pedazo de código php vamos a incrustar un código php aquí dentro del html vamos a cerrar aquí la llavecita y vamos a cerrar el tag php así y que va aquí aquí iría este a desde el principio hasta el final hasta acá control x y lo voy a colocar aquí como un eco si como un eco eco y lo pego punto y coma ahí lo tengo ahora yo quiero ver si ve el nauta si al darle refrescar esto no se me daño ok vamos a ver vamos a darle aquí a guardar quiero ver si yo le voy a refrescar y eso no se me ha dañado ve no se me daño no se me daño cibernauta ve iniciar sesión sigue funcionando igual inicio sigue funcionando igual registro sigue funcionando igual ok entonces bueno aquí ya tenemos la parte de el iniciar sesión ahora que vamos a hacer en el video número 24 bueno nos corresponde hacer el proceso inverso es decir si aquí la sesión si aquí él no está conectado entonces él va a mostrar las opciones por defecto iniciar sesión y registro pero si está conectado él debería mostrar otro tipo de información como por ejemplo aquí el nombre del usuario y hay por ejemplo acá donde dice registro el perfil ok entonces bueno y luego vamos a hacer una prueba conectándonos a ver si esas opciones están activas eso es lo que vamos a hacer en los próximos videos un abrazo y hasta entonces nos vemos en los próximos